Son medios trascendentales, muy importantes en Estados Unidos y para América Latina, pero que han fijado posición y están a favor de un candidato. Están a favor de J. Biden y del partido demócrata. Entonces, siempre se manejan los resultados y se maneja el proceso de una forma muy inclinada. Pero vamos a esperar, vamos a esperar, porque todo está transcurriendo. Y los resultados están saliendo. Vamos a esperar. Mientras tanto, nosotros vamos a la actualidad acá en el país. El presidente Luis Abinader, el presidente de la República, advierte a las estructuras del crimen organizado, a las estructuras criminales del país que se preparen. El presidente, con mucha fuerza, ofrece una señal de lucha en contra de la delincuencia. Un mal que nos ha venido agobiando durante décadas y que cada día que pasa los números son más preocupantes. Cada día que pasa el número de robos, el número de atracos es mayor en República Dominicana. El Estado ha hecho grandes esfuerzos para preparar mejor el Cuerpo del Orden, para dotar de equipos al Cuerpo del Orden, que es la Policía Nacional. También, desde el punto de vista económico, ha aumentado el salario a los agentes. Y una de las metas de este presidente, del actual presidente Luis Abinader es para el próximo presupuesto hacer otro reajuste de salario a los agentes del orden público. Pero esto no ha dado resultado, esto no ha dado resultado y pareciese que el Estado tendría que reinventarse en tal sentido y buscar la forma de implementar nuevas políticas realmente efectivas que ayuden a mitigar la delincuencia y el crimen organizado. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, las políticas que han implementado los gobiernos que han pasado no han dado resultado. Todos los presidentes y los jefes de policía que hemos tenido siempre han comenzado con mucha fuerza, siempre han dicho que van a hacer lo que sea necesario para mitigar la delincuencia y el crimen. Pero hasta ahora no se han llenado las expectativas y cada día que pasa la delincuencia, el crimen organizado, la inseguridad ciudadana es mucho mayor. Al extremo de que muchos ciudadanos no tienen confianza a la Policía Nacional. No se sienten seguros con agentes de la Policía Nacional, cuando lo correcto es que inmediatamente estemos en las calles de noche, por ejemplo, y veamos un agente del orden, lo correcto es que nos sintamos seguros, porque el objeto de la Policía Nacional es garantizar la seguridad ciudadana y prevenir las infracciones. Pero nosotros no tenemos seguridad y no le tenemos confianza a la Policía, no le tenemos confianza a ese cuerpo del orden. Todavía el cuerpo del orden tiene grandes dificultades, tiene grandes precariedades. Se han hecho esfuerzos importantes, pero todavía falta mucho por hacer. Y hasta ahora, repetimos, los gobiernos que han antecedido a este no han tenido resultados satisfactorios en la lucha del crimen, en la lucha contra la delincuencia. Pero escuchemos al Jefe de Estado, al Presidente Luis Abinader. La Policía y las Fuerzas Armadas, en una intervención esta madrugada y coordinada por nuestro asesor de reforma penitenciaria y también de lucha contra el crimen de Huelto Santana y la Procuraduría, que ha sido exitosa, ha sido trasladada toda la coordinación criminal que desde esa cárcel del 15 de Atua se realizaba para organizar crímenes en toda la República Dominicana. en diferentes prisiones del país. Por lo tanto, a partir de hoy, la prisión del 15 de Atua queda en control de sus autoridades legítimas y los jefes de banda y de crimen organizados están fuera de la prisión del 15 de Atua. ¿Cuántas personas fueron identificadas y qué encontraron? 15. Y se encontraron, fueron encontradas, fueron encontradas cantidades de drogas, de celulares, de televisores y otros actos factos electrónicos. Producto de esta intervención, naturalmente también se dispuso el cambio de toda la dotación de seguridad de todo el personal administrativo y también de la tarde. Bueno, se hizo una investigación, una revisión en un penal, amigas y amigos. El presidente quiere dar señales, quiere dar señales de una eficaz, de una verdadera lucha contra la delincuencia. Eso es positivo, eso es positivo y eso es bueno. Bueno, la pregunta es, ¿realmente las políticas que va a implementar el Estado, que va a implementar esta gestión gubernamental, van a mitigar la delincuencia y el crimen organizado? Los gobiernos que han antecedido a este, repito, no han llenado las expectativas y no han hecho nada. Y cada día que ha pasado, la delincuencia se magnifica y la inseguridad ciudadana es mucho peor. Pero vamos a esperar y vamos a dar un voto de confianza al presidente Luis Abinader. Bueno, cambiamos radicalmente de tema. Ustedes saben que todos los que se realizan las elecciones para elegir los delegados de la cooperativa, de maestros en el país, en los diferentes distritos cooperativos, se eligen los representantes. Pero resulta ser que siempre gana quien está en el poder. Porque quienes votan en esas elecciones, aparte de las y los maestros, también vota el personal administrativo de los centros educativos. Y quien tenga control del personal administrativo, de una u otra forma, es que siempre gana las elecciones.